Bueno, un saludo para todos y todas el día de hoy. Un saludo para todos mis suscriptores. Para usted que ve este video, suscrídate al canal de YouTube y dale me gusta a este video. El día de hoy, un saludo muy especial para la gente de RAN 700 para el mundo y SOTIE para el mundo en Facebook. Y vamos a hablar sobre las pastillas de frenos. La función de las pastillas de frenos, tipos de pastillas, fallas. Y cuando el vehículo nos indica que hay una falla en las pastillas de frenos. Bueno, me salgo un poquito de contexto. Muchos me están preguntando, Cristian, vivimos de la RAN 700. Muchísima gente, jamás pensé que tenía tanta cojilla este vehículo. Mi vehículo me lo están entregando, si Dios quiere, a finales de enero. Listo, muchachos, para que tengan eso en claro. Entonces, apenas no le entreguen, empezamos a hacer contenido del vehículo. Yo ya estoy sin carro, ya vendí mi SOTIE. Listo. Función de las pastillas de frenos. Las pastillas de frenos aplican presión en el rotor. Que es un componente fundamental en la transmisión de potencia de los motores. El cual está conectado directamente a cada rueda. Esta presión queda fricción uniforme. Y nos ayuda a disminuir la velocidad o la potencia del vehículo. La presión que generan las pastillas de frenos, cuando nosotros estripamos el pedal. Empiezan a generar fricción en el disco de frenos. Y de esta manera frenamos el vehículo controladamente. Y nos evita un impacto o un choque. O nos evita que vayamos en carretera, veamos un roto. Y pues no pasemos por encima de ese roto y frenemos controladamente. Pasemos a ver los tipos de pastillas de freno. Bueno, muchachos. Tipos de pastillas. Pastillas orgánicas. Son las más costosas, pero duran muy poco. ¿Cierto? Tienen menos durabilidad. Pastillas de frenos bajas en metal. Pueden ser un poco ruidosas, pero tienen un poco más de vida útil que las orgánicas. Que son prácticamente, en pocas palabras, las semi-metalizadas. Pastillas metalizadas. Cuentan con una cantidad de metal y son mucho más durables, pero generan ruidos. ¿Cierto? Y tenemos la número cuatro, que son las pastillas de cerámica. Duran más que las anteriores. ¿Cierto? Y no generan ruidos o chirridos. Y son mucho más resistentes. Esos son los cuatro tipos de pastillas. ¿Cuáles recomiendo yo? Para un vehículo normal. Un vehículo para una persona cotidiana que va a ir al trabajo. Y que no va a exceder límites de velocidad. Las semi-metalizadas. ¿Cierto? Duran un poquito más. Obvio, si ustedes tienen el dinero para unas orgánicas o para unas de cerámica. Pues muchísimo mejor. Mejor frenado. Mejor durabilidad. ¿Cierto? ¿Cómo sé si hay un problema en las pastillas? Cuando nosotros vamos en el vehículo. ¿Cómo me indica el vehículo que tenemos problemas en las pastillas de frenos? Sea frenos delanteros o frenos traseros. Si son de disco. Recuerden que hay unos vehículos que vienen disco adelante y banda atrás. ¿Cuáles son esas fallas? ¿Cuáles son esos anuncios que nos da el vehículo? Bueno, pues el carro nos da tres señales diferentes. El primero es si frenamos y escuchamos ruidos o chirridos fuertes. Esto tiene dos cosas. Primero nos puede estar indicando que la pastilla semimetalizada llegó con un trozo de metal bastante grandecito y está generando chirrido. De esta manera toca bajar la llanta a las pastillas, lijalas un poquito y volverlas a montar. ¡Ojo! También cuando tenemos un chirrido fuerte quiere decir que las pastillas están desgastadas, están de cambio. La luneta que vemos aquí en la mitad, que es un ducto de aire para poder refrigerar un poco las pastillas, quiere decir que ya llegó ahí. Cuando llega ahí la pastilla es de cambio, ¿listo? Mucha gente deja llegar a la luneta y sigue. ¡Ojo con eso! ¡Listo! La segunda. Sacudidas del volante o del pedal de freno. Eso nos quiere decir que están desgastadas las pastillas o hay una falla en el sistema de frenos. ¿Listo? También bajar la llanta, inspeccionar, mirar y revisar. La tercera. Si frenamos y el carro coge para la derecha o coge para la izquierda, quiere decir que hay un desgaste imparejo. Esto es una falla del cálipe. O que las pastillas pueden venir con defecto de fábrica, que ya les voy a explicar a continuación. Pasemos a ver las fallas de las pastillas de freno. Las fallas. Tenemos seis fallas. Se cristalizan las pastillas. En viajes largos, por las altas temperaturas se cristaliza y cuando frenamos, el frenado va a ser más largo. Se va a demorar más en frenar el vehículo. Cuando se cristalizan, muchas personas bajan la llanta, quitan las pastillas, las lijan y las montan. Esto no se debe hacer. Cuando una pastilla se cristaliza, se cristaliza toda por completo por las altas temperaturas. Toca cambiarlas. ¿Cierto? Segundo, fallas por vulcanizado de fábrica. Muy esporádicamente, pero se ha llegado a ver. Que cuando vamos en el vehículo y montamos las pastillas, se parten o se tarjan. O se despega el vulcanizado del producto de albesto. Se despega de la lámina de metal. Tercero, untadas de aceite o grasa. Esto puede pasar cuando se nos revienta el ducto de frenos y se engrasa el disco. O cuando vamos en carretera y hay regueros de aceite. O cuando vamos al taller y el mecánico toca el disco con las manos engrasadas y no lo limpia. Cuando se engrasan, las pastillas no van a frenar bien. Vamos a tener un frenado erróneo en el vehículo. Puede generar un accidente. Y fuera de eso, si se engrasaron, hay gente que las baja, las lija y vuelve y las monta. Pues la verdad, esto no se debe de hacer. Tampoco. Pero bueno, es un desvane. ¿Cierto? Cuarto, frenado de disparejo. Ahorita que hablamos del frenado de disparejo que cuando frenamos se coge a la derecha o a la izquierda. A veces, en algunos vehículos, cuando se desgasta más una pastilla, la del lado derecho que la del lado izquierdo. O la del lado izquierdo que el lado derecho o viceversa. ¿Es por qué? Porque hay mayor presión en un lado que el otro. Y entonces, ¿qué hay de ahí? Una falla en la mordaza de frenos. Tienen inspeccionar, revisar y reparar. Las pastillas, por lo general, tienen que consumirse lo más parejo posible. ¿Por qué? Porque es una presión constante y pareja para poder frenar el disco. La quinta. Ruido por alto producto de metal. Las pastillas que vienen con productos de metal. Las semi-metalizadas. ¿Cierto? Así las podemos bajar, lijar y volver a montar. Porque a veces la industria deja trozos de lámina o de metal muy grandes. Y cuando frenamos, vamos a escuchar ese ruido de chiqui, 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 chiqui. Entonces, es incómodo. Las podemos bajar, lijar un poquito y volver a montar. Y la otra, que es la número seis. Defecto de fábrica. El defecto de fábrica es que... Que a veces viene una con el albesto más alto que la otra. Que a veces no engranan bien. Que a veces, donde está la ranura de ventilación, de refrigeración de la pastilla, Se tarja por ahí. Pero ya es por algo. Esto es todo por hoy. Suscríbanse en el canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video.